David Cepeda ya tiene nuevo proyecto, ya que como les había comentado anteriormente, él ya tenía una película en puerta, por eso solo realizó una pequeña participación en Vencer el pasado, ya que él fue el protagonista de Vencer el desamor, junto con Claudia Álvarez. Por esa razón, la productora Rocío Campo la invitó para participar en esta tercera entrega. El actor Cepeda ya se encuentra en Perú, grabando su nuevo proyecto, que va a marcar su regreso al cine, porque aquí será el protagonista de esta película peruana, titulada Sugar en Aprietos, conocida también como Sugar en Apuros, en donde su pareja protagónica será la actriz peruana Alessandra Fuller. Ella será la encargada de dar vida a Mariana, una joven dulce que creció en un orfanato, y que por ser la mayor, tiene muchas responsabilidades con los demás niños del lugar, hasta que conoce el amor alado de Trevor, quien es David Cepeda. Pero, ¿de qué va la sinopsis? Pues esta historia narra la vida de Mariana, una joven locuaz y divertida, que tiene la oportunidad de ser enviada a la universidad, gracias a la caridad de un benefactor que patrocina el orfanato municipal de la ciudad, en donde ella ha convivido toda su vida. Sugar en Apuros es una película pícara, entretenida y muy vivaz, con escenas graciosas y desenlaces que harán del deleite del espectador. Esta misma contará con un gran elenco nacional, que está integrado por Olga Sumarán, Alessandra Fuller, Tito Vega, Andrés Vilches, Joaquín Escobar, Yvonne Freysinet, Valeria Piazza, Kukuli Morante, Patricia Portocarrero y Andrea Luna, teniendo como fecha de estreno el segundo semestre de este año 2021. Dime, ¿qué te parece que David Cepeda ya tenga proyecto? ¿Y te gusta la historia? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Y antes de irme, no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba nuevo video y estés al pendiente de tus series y telenovelas favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2021. Gracias por ver el video, ahora te invito a que pases por estos dos videos que te dejo aquí en este final y a que me sigas en todas mis redes sociales y no te olvides suscribirte, compartir y darle me gusta para que sigamos creciendo en contenido. Te mando un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias!